Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Estamos con Sergio Rodríguez, ¿qué tal? De la editorial Eclipse, que quizás os suene como los hizo Quizás os recordaréis de antiguos proyectos como por ejemplo Radlan, ¿verdad? Que es uno de los proyectos de Eclipse Tenemos aquí Skull Tales, que os vamos a hablar de su próximo proyecto Un poquito por encima, aunque intentaremos jugar partidas Que es lo que nos mola, sobre todo después de haber escuchado todo Y también tenéis una novedad acerca de un concurso que se hizo en la BGC de Málaga Y que fui, pude ser jurado ¿Cómo era eso? Me hace mucha ilusión Nada, simplemente que Manuel Rueco, el autor de Guerra Fronteriza Que fue el ganador de la BGC de Málaga Ha firmado con nosotros Será otro de los proyectos que veremos y jugaremos en el canal Que además pudimos verlo con el gran Alberto Corral y con Jaime Que es un grande también Jaime, un saludo De Sector 6, que también le conocéis Y nos gustó bastante, así que es un placer ver que ha llegado a buen puerto La que la fronteriza Pero vamos a hablaros, como os decía, de este Skull Tales Que quizás os suene, quizás lo conozcáis Porque es un juego que salió hace año y medio, dos años, no sabría deciros Por Kickstarter Tuvo una campaña aceptable Pero que yo creo que a día de hoy hubiera sido mucho mejor Y hubiera ganado un montón más de seguidores y directos Porque aquí hay un juego Y yo creo que pintado muy interesante Y con los cambios que le vais a dar ahora Yo creo que es un juego que va a molar un montón Cuéntanos un poco sobre esto Bueno, no sé, me abruma con tu palabra Mi verborrea Ese sabafez que tienes me tiene anulado Skull Tales de David Cidescas Pedazo de juego Campaña, como has dicho, exitosa Juego de piratas, muy rolero Era un juego que, bueno, veis aquí Algunas de las mediaturas pintadas Algunos de los componentes tanto antiguos como nuevos Ahora hablaremos un poco de los componentes Y del nuevo rediseño además Efectivamente Un juego muy divertido De uno a cuatro personas, el antiguo En el cual, pues nada Lo que hacían los jugadores era De carnar a piratas Que iban teniendo aventuras en diferentes fases del juego Que además, un juego que tenía Campañas para jugar Muy, muy divertido y muy interesante Además era de uno a cuatro jugadores, ¿verdad? Que vosotros vais a aumentar de uno a cinco De uno a cinco Que en un momento incluso Podrían jugar seis No habría ningún problema Pero vamos a tener cinco Efectivamente Y que, la verdad es que sí Yo estuve atento a la campaña Me llamó mucho la atención Y es un juego que yo creo que Que en esa época no se conocía tanto Kike Sarre como se conoce ahora Y que si hubiera salido ¿Cómo va a pasar? Ahora, vamos Yo creo que sí que hubiera Hubiera gustado esto No lo dudes Juegazo, ¿vale? Además en esta segunda edición Hemos cambiado cosas Bastante interesantes Respecto de la primera Lo primero Le hemos dado un lavado de cara Sí Podéis ver aquí Algunas de las fichas originales ¿Vale? De Descartes Que eran tremendas O sea A mí me parecía Sí, pero es verdad Que eran un poquito oscuras ¿Vale? Pecaban de oscuras Correcto Sí, eso Las cosas como son Porque además Con tanta oscuridad La fuente no se leía bien Y a mí me parece Que ha sido un acierto Este lavado de cara Porque ahora las fichas En vez de tener este aspecto Van a tener este Y lo más gracioso Es que realmente tienes Es que me lo sé Porque me lo han encontrado Seis veces ¿Vale? Tienes incluso más información En las hojas nuevas Pero está como un poquito Mejor estructurado Y al estar mejor estructurado Las sensaciones que tienes Están menos Pero tienes más información En esta nueva Que en esta vieja Y ya veis que diferencia Entre el hombre vudú De antes Y el hombre vudú De ahora Una diferencia Vudú Vudú He intentado hacer un chiste Lo hemos entendido Pero sigue siendo igual de malos Que siempre Los enemigos Al sufrir también cambios Y de hecho Te hemos traído aquí Para que lo veáis Unos pequeños mock-up De lo que van a ser De los nuevos componentes La intención que tenemos Con el lavado de cara De las nuevas partes De atrás de las cartas Efectivamente Todo muy limpio Le hemos quitado Esa oscuridad Que fías a los componentes Yo creo que A mí me parece Que así el juego gana Incluso la portada Va a ser más clara También, ¿verdad? Correcto La portada Es más clara También está rediseñada ¿Cambiáis también De dibujante? Cambiamos de dibujante En determinadas cosas En otras partes Vale Vale Y nada El juego también Sufre cambios importantes Ok Antes Me has dicho Que no has jugado No, no has jugado Me han contado Un poco como se juega Me han hablado de las fases Porque además Nuestros amigos De discípulos de Armitage Que les mando un saludo Y algún día aprenderé A decir vuestro nombre Sé que lo han jugado Y que les encanta Por eso Sí que me han contado Un poco de qué iba De hecho se le ha ofrecido Hacerme partida Pero les he dicho Esperaos que sale uno nuevo De hecho Estarrando el juego antiguo Para poder comparar Con el nuevo Y hacer un versus Vale Te comento Normalmente el juego Juegas una campaña O capítulos esporádicos Pero cada capítulo Esporádico Dentro de las campañas Sigue siempre la misma estructura Tiene tres fases Una fase de aventura Una fase de travesía Y una fase de puerto Vale En este juego En el antiguo La que tenía todo el peso Era la fase de aventura Que era toda la que roleabas Y fase de travesía Y fase de puerto Eran meramente anecdóticas Una cosa que hacías automática Y ya está Sí En la segunda edición David Zilleska Se nos ha venido arriba Y ha montado Tres juegos en uno Literalmente Ahora Joder La fase de puerto Es tremendamente divertida La fase de travesía Es un juego por sí mismo Vale Puedes hacer un montón De acciones Dentro del barco Que antes no puedes hacer De hecho Incluso el capitán Te puede mandar A limpiar la cubierta Y entre otras muchas cosas Puedes sufrir abordajes Luchas Puerto por ejemplo Que antes era el nótico Ahora tiene esta tablero independiente Vale El juego ha crecido Muchísimo Y el encargado El rediseño De las cartas Nuestro querido Jaime De Gua Studios Se dice así ¿verdad? Si te soy sincero No lo sé Pues pasa como Que yo con los discípulos ¿Vale? Jaime Perdóname Mi niño No sabemos si es Gua O Gua con más ganas Gua Pero es algo así Gua Studios Pero vamos Nuestro querido Jaime Que en cualquier caso Le conocemos todos Sí Y el lavado de cara Junto con las nuevas Inclusiones de reglas La nueva inclusión de material Porque va a haber Ciento y pico cartas más Que entre no estaban El componente rolero Que le ha añadido De avisar el juego y tal Pienso que van a hacer Un juegazo Para los que nos gustan Los de Unión Fraule O los que nos gusta el rolero Muy muy interesante Las maneras también cambiaban Especialmente las antiguas Efectivamente Estas son las antiguas Son mal estándar Que no están mal Que no están mal tampoco Mola mucho Pero esto al final Es un estándar Vale Lo vamos a personalizar Lo vamos a aligerar Un poquito de peso Y van a quedar Bastante chulas O sea El cambio Yo pienso que realmente Es para mejor Le estamos dando también Una vuelta al libro de reglas Lo estamos haciendo Un poquito más sencillo Eliminando partes redundantes Y tal Para que quede todo Muy muy Cerradito Y puedas jugarlo Sin ningún problema Que ha sido del primer día Vale Y en cuanto a las miniaturas Vamos a tener Las mismas miniaturas Van a mejorar Es algo que todavía No habéis decidido Es algo que todavía No hemos decidido Vale Las miniaturas están muy bien Como están Estamos mirando a ver Si las cambiamos o no Si mira Alvarito Estaba lo Estaba lo aquí de cámara Para que se vean un poco Porque pintadas La verdad es que ganan Ganan un montón Aquí las tenemos Que además tenemos monstruos Tenemos algunos héroes Tenemos estos barcos Estos barcos Eran como exclusivos No entraban en el juego Pero se podían adquirir después Efectivamente Estamos pensando En hacer un pack Con las figuritas Aparte del juego O metan en todo el juego También lo tenemos decidido Pero sí Confío en que este El barco El holandés serrante Y sobre todo Muy bien Muy bien Mola mucho Mola muchísimo Además nos encanta A los dos Como está pintada Si A poco lo que estamos De acuerdo A Abrel y yo Si la verdad es que si Vale pues la verdad es que si Que tiene muy buena pinta Yo creo que Que va a funcionar muy bien Y que va a ser Un gran éxito ¿Cuál es el plan realmente? Porque creo que no lo hemos hablado Si vais a sacar campañas Vamos a sacar campañas De venta Campañas De financiación Vale Queremos sacarlo Ya se está anunciando La gente está dispuesta Vale Y también en principio Estamos pensando en sacar Un pack de actualización De la primera a la segunda Si yo creo que eso estaría muy bien Porque la gente Que se lo cogió antes También debería Debería poder probar Las cosas nuevas A mí me parece Que buena idea Correcto Vale que se han añadido De todo lo nuevo Pero no de todos Los tableros Por ejemplo No lo vamos a hablar No porque entonces Ya les está apotando El nuevo juego entero Pero los tableros También van a cambiar Los tableros van a cambiar No tanto el dibujo Como el brillo que tienen Ya Vale Lo vamos a cambiar un poquito A las ilustraciones Porque efectivamente Les pasa un poquito A lo que a las fichas Que tenemos un pequeño lavado De cara Para adecuarse a los tiempos Modernos que corren Correcto Vale Pues tiene muy buena pinta Yo la verdad es que Si que espero que traigáis aquí El juego para jugarlo Porque las cosas que me han sido contando Me han gustado mucho Y yo creo que si que Además tienen que verlo en casa Para ver un poco Es un juego que yo creo Que a este canal Le encaja perfectamente Por los roleos que soy Si Además Te vas a pasar teta Siendo capitán Y matando Vale si Pero vamos a hablar un poco de eso Antes de acabar el video Porque eso me llama mucho la atención Me va a gustar mucho Por los roleos que somos ¿Por qué? ¿Se rolea en el juego? Se rolea en el juego Bastante De hecho Pero de verdad O sea Porque es lo típico de No es que Se rolea porque eres un pirata Y le dices No soy un pirata ¿De verdad hay una interacción real? Hay interacción entre jugadores Por las acciones que te permite El propio juego ¿Vale? Tú como capitán Puedes mandar al albarito A la que barra la cubierta Y al albarito se te puede amotinar Como bien ha hecho ahora mismo Efectivamente Se te puede amotinar Entonces Todo eso Al final son componentes de roleo Que se puede jugar roleado Y decir Y le igual Grumete Mételo que has jugado Esta aventura No has jugado No has estado a la altura Y te toca limpiar la cubierta Hay penejotas ¿Vale? Y hay penejotas también Eso es una cosa interesante Que me gustaría comentarte Ahora los penejotas Y los enemigos Tienen una inteligencia artificial Que antes no tenía Que se comportan de manera diferente Según haya jugadores o no ¿Vale? Con lo cual eso también permite Que no esté todo tan automatizado Y haya que interactuar con ellos De maneras diferentes Según el enemigo Y según la cercanía con la que estés Con lo cual también te permite Un poco de componente de roleo Porque no sabes cómo te va a actuar El enemigo Eso es una cosa bastante interesante Curioso, curioso Me llama mucho la atención Vale, pues vamos a hacer eso Si os parece Cuando estemos próximo a campaña O en campaña Os venís aquí Jugamos un poco Una partida Un primer escenario Y vemos que tal funciona Y ya los componentes Ya con las calidades Y el arte final Todo lo final que podéis traer Que lo podáis tocar Que se pueda ver bien en pantalla De que está Como lo hemos hecho Que podamos vivir la experiencia Como auténticos piratas Les cuento ahí, chicos De verdad Un juegazo Y si no os gusta Ya sabéis a quién echaré la culpa Gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós